¿Qué pasa mi gente? Aquí Alex y estamos de nuevo en Minecraft, una nueva serie y esta vez me acompañan. Mr. Sarp y Mr. Plese. Bueno, como podrán ver, ya se dieron cuenta en el título. El pollo Snake. Seguimos siendo tan mancos como siempre en esta mierda. Y esta vez, bueno, decidimos traer tres mancos en Minecraft. Traer una serie vanila totalmente. Yo creo que primero queremos hacer ir a buscar maderita, ¿no? Antes de... Este... A ver, una serie totalmente vanila. No tenemos ningún mods. No, esto no es como la otra serie de mods que habíamos estado haciendo antes y tal. Y la intención es un poquito, bueno, hacer... Pasarnos el juego, coño. Matar al dragón, matar al Wither. Hacer... Hacer todo lo que haga falta, coño. Bueno, precisamente yo como nunca había hecho eso, vamos a ver, con suerte dejamos de ser mancos luego de terminar esta mierda. Yo creo que nadie nunca ha llegado al dragón. No, si hay mucha gente que ha llegado, lo que pasa es que nosotros nunca no... O sea, lo miro al construir casi nada. Bueno, yo tengo el crafting table hecho ya, no vayan a hacer... Ok, ok, ok. Ok. Bueno, habiendo hecho la introducción de lo que va a ser esta serie... Lo puse ahí, lo puse ahí, va a ser... ¿Esta serie no es este capítulo? Eh, mira. Bueno, primero estaba haciendo la introducción de la serie, y este es el primer capítulo de esta serie que estamos introduciéndole a la gente. Le estamos... Le estamos introduciendo a la gente el primer capítulo de la serie. Lleguen madera que jode, porque... Lo que quiero hacer es meternos a la mina ahorita, todo lo que podamos, y quiero que salgamos de la mina ya armados y hecho... La locura. O sea, yo no sé, eso no va a pasar más nunca, ¿no? Pero si logramos encontrar un spawner dentro de la mina y logramos hacer una trampa de zombies o de esqueletos, nos coronamos, pero de rolín. Esqueletos, maricos. Somos los dioses. Sí, 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 así mismo. Como además ahora... Ah, bueno, no mencioné esto. Es la versión 1.9. Obviamente, un poquito la idea de hacer esto era, bueno, hacerlo con la versión 1.9, que es la versión nueva, coño. ¿Por qué no, pues? Lo único que sé que tiene nuevos son escudos y ya. Tiene muchas cosas nuevas. Cambiaron... Cambiaron muchísimo. No, había encantamientos nuevos. Cambiaron el tema de las pociones. Cambiaron la pelea contra el dragón. Tienen escudos. Ahorita las hachas se pueden usar para combate más eficientemente. No como antes, que solo eran las espadas. ¿Qué más? Ahora la espada pega... Ahorita la espada pega en área. Hace como un golpe en área, que antes no hacía. Y tienes que timear los ataques mejor. Tienes que timear los ataques porque ya no es darle click a lo loco. Exactamente. Todo loco. Tienen como una especie de cooldown. Sí lo tienen. No, en serio. Sí, sí lo tienen. Bueno, tengo... Mira, tienes tu mesa de crafteo por ahí. Tengo un poco de... Tengo un poco de flores. Ya tengo semillas por si acaso. Hablando de hachas. Esto es una mierda de madera, pero bueno. Este, voy a ir matando cochinos mientras ustedes agarran toda la madera que puedan para irnos a la mina con comidita. Y te hiciste un palo... ¡Oh! ¿Sabes qué sí deberíamos hacer? Bueno, es que vamos a estar en la... Un palo cochinero ayuda mucho. Un palo cochinero. Este, como vamos a ir a la mina, creo que es irrelevante. Pero deberíamos ver si hay... ¿Cómo se llama? Ovejas de estas... Que va de cochinos. Ovejas por aquí cerca porque así hacemos las camas. Por si acaso nos agarra la noche. Creo que yo llegué a ver en la montaña esa que está cerca. Bien, perfecto. Como no. Entonces ahorita subimos a la montaña. Supongo que será la montaña esa que está atrás de nosotros cuando empezamos. Así que nada, subimos a la montaña y buscamos la vaina. ¿Tienes la mesa por ahí? Sí, pero la puse aquí a la mía. Ok. ¿Quieres una chita? Ah, ya va que estoy matando un cochino a pellizcos. Pero déjate matar, coño. Mátalo. Mátalo a punta de amor. Lo puedo matar. Uy, ya que no. Mátalo pero con besitos. Lo puedo matar con besitos, pero como hombres. Porque... Nada de mariqueras. Mira, ya yo me estoy... Díganme que tienen madera, ¿no? Ya no hace falta tanta madera. Tampoco vamos a deforestar esta mierda. Yo tengo 29 bloques de madera. Listo, basta. Yo tengo... ¿Cuánta madera podemos usar dentro de la mina, pues? Lo que sí tenemos que... Tenemos... 10 minutos más tarde, Mareca. Necesitamos madera. Ya nos veo en esa mierda. Lo sé. Lo que sí necesitamos es hacernos un pico de madera para poder sacar piedra para hacer un bendito... Uh, mira, una manzana. Mande. Toma. Toma, guapetón. Este... Coño... Necesitamos cocinar la comida. Yo solo tengo 18 chuletas de cochino. Pero eso no lo va a bastar. Yo voy a venir por aquí. O sea, cuando tú quieres grava. Cuando tú quieres encontrar grava para hacer flechas o lo que sea, nunca hay. Aquí hay una puta montaña hecha de grava todo. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es? Niño grava. O sea, cuando tú... Ah, mira, ahí están las ovejas. Ya las vi. ¿Sabes por qué? ¿Por qué salió esa montaña de grava? Uh-huh. Porque estamos grabando. Turum, turum, psst, psst. ¿Por qué qué? Turum, porque sabes que estamos grabando. Porque la montaña grava. La montaña es la cámara. Porque la montaña grava, muy bien. Claro. Qué bello. Esta serie va a ser hermosa. O sea... Nunca cambies, Iñaki. Nunca cambies. Yo pide disculpas en avanzado por... Uh-huh. Nada, nada. ¿Para qué? ¿Qué no? ¿Qué no más te? No, no, sembramos lo que cosechamos. Y ahí sembré unos arbolitos por ahí. Sí, pero si nos estuviéramos comiendo los arbolitos todavía. Yo no soy un collo, madre. Mira, encontré calabazas. Siempre lo que tú conoces. Ni me había dado cuenta. Oye, eso, llévate... Expropíense de todas esas calabazas. Las tengo todas. Las tengo todas. La ventaja de empezar así, que somos tres en esta serie, es que coño, que tenemos tres veces el inventario, pues, o sea, podemos llevar mierda, si todo el mundo se pone de acuerdo y nadie lleva cosas repetidas. Yo llevo los picos. Lo que pasa es que no va a pasar. No va a pasar jamás. Los picos, y la madera, guapo. No va a pasar jamás. Sí, la madera es lo único que no podemos sacar de dentro de bajo la mina. El niño topo retorna. A ver, este... Voy a hacer un hornito y lo voy a poner aquí al lado y traigan madera y cocinen la carne que estoy dejando allá adentro. Lo que necesitamos es carbón. Bueno, pero... Pero mientras tanto... Mientras tanto, apañense con esto, porque yo me he quedado sin comida varias veces. Ahí está la carne metida dentro del horno. Póngale ahí para que cocine. Ah, bueno, yo le puedo poner unos bloques de estos. Ah, ya le pongo unos bloques de estos de madera así procesada y ya. Ajá, mira, tengo 64 bloques de madera cruda. O sea, no, 66 en realidad. Yo creo que ya tenemos como para poder... Sí, ya tenemos para ir. Ya yo me hice un pico de piedra y una chita de piedra, así que con eso deberíamos ir bien. Eres rol de piedra, ¿no? No, soy no joda. Rol de piedra. Rol de piedra. Ah, mira, Sarpi quema los saplings. Los saplings se queman burda de bien, de hecho. Son los saplings. Los arbolitos que no están plantados. Ah, voy a quemarlo. En vez de meter madera para quemarlo, quema los saplings. Yo voy a seguir matando cochinos. Ahorita se va a hacer de noche. ¡Qué mente! Se va a hacer de noche y vamos a estar aquí a la intemperie. Y aquí los enemigos son mucho más fuertes que antes. Ya no juegan carritos. Bueno, yo digo que ya vamos a guardar toda esta mierda y vámonos para la cueva. Bueno, yo estoy aquí. Mientras ustedes hacían eso, estoy buscándonos, procurándonos alimento. Este, vi ovejas aquí arriba encima de la montaña grabadora. Espérate que se termine de cocinar eso. Esto es un agravio. Los chistes malos jamás pararán. ¡Ah, mira, mira! ¡Pollos! Soy... No tengo pico. Me quitaron la mesa de crafteo. No, pero la mesa de crafteo no... Soy el... Ya estoy terminando. Es casi... Llámenme, llámenme el chef. El comidas, llámenme. Tengo todo. El comidas. Son demasiado... O sea, si fuéramos mexicanos tendría demasiado sentido que yo los haría llamarme el comidas. Pero no somos mexicanos, entonces... El comidas. El comidas. ¿Dónde estás? Porque yo estoy... Estoy en el... Estoy arriba de la montaña viendo cómo se hace de noche y con mucho miedo en mi corazón y mi cuerpo. Comiéndome una manzana. ¿En qué montaña? Caballero, voy para allá abajo ya. Este, déjame ver si tengo... ¡Uy! Tengo ocho. Necesitamos una más. ¡No! ¿Una qué? Para poder hacer tres camas necesito una oveja más. Yo tengo. Yo maté una por ahí. Uh, vamos para abajo. Abran un hueco la tierra, lo que sea. Yo no tengo carbón ni nada. Ah, sí hay carbón, sí hay carbón. ¿Dónde está? Había carbón en la entrada de la cueva. No, no, tengo un carbón. Tengo un carbón lo que me va a permitir hacer cuatro antorchas. ¿Puedo ir a la cueva de monía acá? Aquí, aquí, aquí. ¡Ahí me da un zombie! Uh, voy con un hacha. ¿Dónde están ustedes? Están abajo, supongo, ¿no? ¡Ah, una araña! No, sí, una araña. ¿Dónde están? ¡Uy, hay un arquero! El arquero nos va a hacer mierda. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estoy perdido. No, no, no. Se matan una araña. Pero, ¿dónde están? No, ¿qué están haciendo? ¿Dónde? Estábamos buscando la cueva. Estamos a la falda de la... ¡Ay, un zombie! A la falda de la montaña. Ok, ok, voy para allá. Yo lo que tengo miedo es que vengan los arqueros. Los arqueros me van a destruir el orto. ¡Uh, los escucho ahí! ¡Ah, yo conseguí la cueva! ¡Ay, un creeper! ¡No, marico! Los veo, los veo, los veo de fondo, los veo de fondo. ¡Voy, voy, 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 voy! Esto es caos, marico. ¡Llegó el bigotes! ¡Llegó el bigotes! Estoy atrás de ustedes. The Walking Dead, llámame. No, joda. No sé por qué estoy haciendo estos ruidos como si me estuvieran dando por el culo, pero... A ver, ¿pero qué pasa en esta cueva? Hay un ender, brujo. ¡No! Ya voy a morir. ¿Cómo puedo haber muertozano? No le pegues a los endermans por nada del mundo. O sea, los endermans nos van a hacer un bucaque. Tengo cosas valiosas. Pimpollo. Ya va, yo estoy peleando con un cuchillo, con un cochino y una araña a la vez. Hasta el cochino me está pegando. No, 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 zape. Huir, huir, huir. Uy, ya va, ya va, ya va. Comer. ¡Uf! Carne cruda, así sea carne cruda. El brujo. El brujo, el brujo me vio. Bueno, que te vea y no te viole. ¡Uf! Yo tenía la lanita. No, yo tengo... Es que si no dormimos los tres, no tiene sentido. No, pero ¿qué pasó en este servidor, mérico? Donde sea que voy... Ah, bueno, claro, el juego es tan difícil, obviamente. Hay más enemigos y más tochos. ¡No, zombicito! ¡Sarpi! Tienes un niño zombi corriendo tras tuyo. Yo sé, estoy corriendo. Así me mataron la otra vez. No. Me siento todo este gentío que está aquí. Morí yo, morí yo, morí yo. Morí yo por tratar de... Toda la madera y la vaina y la cosa. No, 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 no. ¿Dónde? Lo que quiero saber es dónde me morí yo. Ya, yo estoy recolectando tus cosas. Pero tú me... Ah, ok. Listo. No, pero... Mientras... Pero déjame en paz. Mientras recolecte... No, no, no. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está Sarpi? Salta, brinca. Haz algo. Estoy huyendo por mi vida. ¿Sabes que en lo que me quedé sin comida va a ser muy triste esto, ¿no? Porque voy a dejar de correr. Madre, me morí y perdí un poco de baño. No, no se ha perdido nada. Si están en el piso no se han perdido nada. A ver, mira, veo a Sarpi. ¿Dónde estás tú, plezman? ¿Dónde moriste? Toma, toma tus cosas. No, no vayas a tirar nada ahorita, Sarpi. Es que tengo un corazón. Ah, ok. Yo puedo llegar a mis cosas. Ok. Yo puedo llegar a mis cosas, pero... No, no. Qué señor. Sarpi, construí una plataforma. Sube, sube. No, no bajes. Oh, morí. Morí. Claro. He muerto. Ya lo veo. Oh, ya va, ya va, ya va, ya va. ¿Agarraste tus cosas? Sí, es que hay un zombicito enano. No. La agarraste. Sí, sí, agarré todo, agarré todo. No. Ok. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo me quería encerrar. Acá, Sarpi, tienes un creeper atrás. Uy, ok, mira, aquí hay un pico, aquí hay un pico. Si yo pico esto aquí y pongo lana aquí y aquí, perfecto. Y aquí pongo una antorcha. Ok, estoy en un sitio, estoy en un sitio seguro, estoy en un sitio seguro. Relativamente. Pero, Sarpi, no agarraste todas las cosas que yo tenía. Tenía mucho más que esto. Sí, pero, chamo, tenía un zombicito corriéndome. Sí, sí, ya lo sé. Yo lo tuve que matar a golpes. ¿Tenía un zombicito? ¿Era chiquitito? Tenía un zombicito chiquitito. ¿Era chiquitito? Yo puse un hueco en la tierra y de ahí no salí. Bueno, igual que yo. Pasé que hay unos amigos zombis míos que están aquí... Esperando que necesitamos hacernos un reloj, necesitamos hacernos un montón de cosas. Yo no sé qué tanto falta para que se haga de 10. Ya, yo estoy intentando... No, no me dispare, no, señor. Yo te he disparado. No me dispare, no, señor arquero. Yo estoy aquí metido en el agua. Ay, estoy en el agua como un pato. Y ya es que se cayó en la lava, imagínate. Sí, en el lava y perdí las cosas que tenía. No importa, no importa. O sea, no fuéramos tres mancos en Minecraft si no muriéramos. O sea, no fuéramos nosotros si no estuviéramos muriendo ya desde el primer capítulo. Así que... ¿Dónde está, cabrón? No ha pasado. Mira, pasó como 40 millones de ovejas. No ha pasado nada. ¿De ovejas? Yo estoy rompiendo... Estoy rompiendo la regla principal del Minecraft. Nunca piques hacia abajo de ti. Pero... Yo también lo necesito. Yo estoy escondido entre un hueco y estoy picándome una minita artificial. O sea, conociendo mi suerte. Ahora voy a romper a un lado mío y me voy a caer. Aunque esté de lado. Y voy a caer a lo que va a ser, no sé, un spawner de esqueletos. Probablemente. Sarvi, ¿por qué tú tenías margaritas y flores contigo? Porque... Las buenas muchachas. Tengo aquí para hacerme una mesita de crafteo y unos palos. Brutal. 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 Con esto me puedo hacer... Un hacha y un pico decentes. Yo no sé. O sea, yo no estoy viendo nada, pero... Ya mané. Aquí afuera estoy escuchando. Estoy escuchando. Ah, tú estás mirando, coño tu madre. Claro, bueno. Estoy aprovechando la tiempo. Ah, hice dos hornos. Bueno, que corra. Los hornos son gratis. Mira, en la cueva esa hay como cuatro millones de toneladas de carbón, cuatro millones de toneladas de hierro y cuatro. Lo sé, lo sé. Imagino... Ah, mira, por el lado bueno tengo las pumpkins, las calabazas. Yo iba a decir zanahoria. Mira, veo el tag tuyo, así a lo lejos. Yo estoy metido bajo tierra. Yo también. Yo estoy abriendo un túnel así por la tierra de ciega donde estás tú. Deja de caminar porque te estás... Te está volviendo muy pequeños la tú... No, 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 no. Estoy abriendo como alrededor del settlement que tengo. No estoy... No estoy moviéndome. Estoy en la mina. Estoy en la mina. Estoy en la mina. Ay, chamba. Ah, todas estas. Tú y yo estamos así que, bueno, yo estoy en un refugio. Estoy sacando piedra, cocinando... ¿Y Sarpy qué coño estaba haciendo? Estoy en la mina, papá. Yo cabré para abajo y estoy en la mina. Sarpy decidió abrirse un hueco y vivir de la tierra. Ahorita estoy en modo... ...tratando de sobrevivir porque hay muchos zombies. Tengo medio corazón. Yo no sé, yo estoy tan bajo de recursos que hasta puse a quemar un pico de madera que tenía para poder cocinar la comida. Y es muerto. Mira, ya está saliendo sol. Ok, si sale el sol... Si sale el sol, no nos beneficia. Eso es beneficio. Ya sale el sol. Voy a buscar madera de una. Hay un bicho... Yo estoy terminando de cocinar unas chuletas aquí de esas de... Ya sale el sol. No, brutal, brutal. Ahorita voy para allá afuera. Lo que pasa es que yo lo tengo medio jodido para salir de aquí porque hay un poco de zombies frente a mí. Sí, no, un poco. Hay como cuatro millones de zombies. Yo salí y... Pero ¿sabes dónde estoy yo? O sea, hay un montón de zombies frente a mí, pues. Sí, yo estoy muy raro. Mira, encontré un slime. ¿Cómo que se llama? Un slime. Mátalo. Ya, o sea, pelea con él. Ah, mira, estaba aquí. Me cagué. Un zombie, ¿o? Necesita que hay muchos zombies y yo estoy a punto a... Vámonos de aquí. Sí, yo me tuve que meter aquí adentro, playse, porque la vaina es que eran unos zombies locos. Sí, los... Los... Los subbús. Lo maté, lo maté. Ah, son más chiquitos. No, mataste. Lo reventaste la primera fase. Tienes que lo dejan acá. Exactamente. Los chiquiticos son los que te tiran los slime. Mira, tiene... O algo que me... Toma. Toma. Ya tengo... Vamos a volver. Hay que buscar madera otra vez. O sea, ¿qué vamos a hacer? Sí. Va a actuar y... Ovejas. Sí, pero esta vez hay una diferencia. Agarramos lana y cuando se esté haciendo de noche, vamos y no... Vamos a hacer una choza de tierra. No vale. Con hacer las camas. Con hacer camas y dormí y tenemos. Hay muchas ovejas aquí. Déjenme la lana a mí. Con hacer tres camas... Yo tengo pase de dos camas. Yo estoy... Marico, que esto es la mina de ovejas. Yo tengo pase de dos camas. Con hacer las tres camas, cuando se esté haciendo de noche, si dormimos, ya con eso resolvimos. Mira, vacas. Vacas. Perfecto, brutal, brutal. O sea, que este es un sitio perfecto para hacernos la casa después. Ni siquiera nos tenemos que mover aquí. Vacas y cochinos. Yo no mataría todos los cochinos. Dejaría al menos uno que otro. No, yo no estoy matando a nadie. Aunque ya es bueno spawnear. Vamos a pasar tanto tiempo en la mina que seguro aparecen otra vez. Madera. Estoy cortando madera otra vez. Ojo otra vez. Sí, pero vamos a tratar de no perder tanto tiempo porque ya quién sabe cuánto llevemos de episodio. Y lo que hemos hecho es morir a lo loco. Sin ningún resultado positivo o favorable. Bueno, estamos fiel al título de la serie. Sí, bueno, sin duda. Este capítulo, esto no debería ser parte del capítulo porque lo que hicieron fue morir chigüiremente por falta de planificación y desarrollo. Bueno, pero es que sí, de ahí el título de la serie. O sea, tres mancos. ¿Qué coño? Ahora. A mí tuvimos éxito. Yo creo que fuimos exitosos. Piénselo. ¿Alguno de ustedes había hecho esto antes seriamente? No, nunca. Esto, esto, o sea, de empezar una serie así, survival, así, sin planificación ni un coño, simplemente. Esto solo refleja el hecho de que si pasa un apocalipsis, vamos a morir. Vamos a morir. ¿En la jaja? Vamos a morir. Si nos sueltan en la naturaleza, vamos a morir. Eso sin duda. Yo ya estaba claro de eso. Todos deberían morirse por lo menos una vez. Palabras muy sabias, oye. Igual. Igual que también dice que todo el mundo necesita un primer divorcio. Siente. Coño, y esas son palabras mayores, pero bueno. Si lo hace feliz. Mientras el odio sea puro. Mientras el amor sea puro. Mientras el odio sea puro. El divorcio no hay problema. Y consensuado. No lo olvides. A ver, tengo 61 de madera. Con esto nos basta. Vámonos pa'l coño. A ver, dale. Yo tengo 40. Deja que termine de sacar este árbol y golpe. Ok, bueno. Para la mina donde Pleza intentó entrar mil veces y murió. Y a la que yo... A la que yo nunca llegué. Yo la vi. Grande. Inmenso. Ay, así me decías anoche. ¿Verdad? Bella. Ajá, pero yo estoy un poco perdido. No sé dónde es la mina. Nos vemos en la falda de la montaña otra vez, justico, por donde estaba cuando empezamos. En la falda de la montaña. Tú seas abusador viendo de la falda de la montaña. Bueno, yo le voy a ir por debajo de la falda de la montaña si me da la oportunidad. Yo no desperdicio una. Uy, casi caigo otra vez al vacío, como suelen. Qué bello. Qué lindo papuacho. Qué lindo papucho. Yo sigo matando cerdos. Bueno, ven a mí que yo tengo comida cocinada. Yo estoy en camino. Yo necesito una espadita. Ah, adentro hay un brujo, bro. Yo dejé de usar. Yo dejé. Toma. Te voy a dar las tres que tengo cocinadas. Yo voy a subir la montaña porque no sé ni dónde estoy, bro. Yo dejé. Yo creo que voy a dejar de usar espadas y voy a dedicarme a pelear con hacha. Pero todavía no tengo. O sea, vas a hacer el hachador. Voy a hacer el hachador. En las montañas de San Casimiro. Hola, señor hachador. Viene bajando un hachador. Maldito. Señor hachador, usted tiene comida. Pero sin cocinar, papá. Vamos para abajo de la mina, por favor. Hacemos unos hornos. Toma, toma esto. Toma esto. Y ponemos a cocinar los hornos. Toma seguro contigo. No, no. Capitán Pato. Vente para acá. Agarre los slimes. Ahorita soy el Stone Trooper Pato. Toma, señor Stone Trooper Pato. Ajá, coño. Gracias. Make it rain, baby. Make it rain. Make it rain. Mira, vamos a buscar carbón. Porque no tengo. Por aquí mismo. Parece que recoge. Guardo el carbón ahí. A pata de mingo. Estoy bajando por aquí mismo. Ya encontré carbón. Ya encontré el carbón. Misión número uno. Hacer unas antorchas para no morir en la total oscuridad. Para morir iluminados, por lo menos. Para saber de qué morir. Para saber qué nos mató. A ver, este... No sé qué... No voy a escatimar en gastos. Quiero armaduras, toda mierda. O sea, no quiero estar muriendo mil veces más. No, pero vamos a hacer unas armaduras de diamante con hechizos y... Todo. Porque es que para matar al dragón tenemos que tener todo. Tenemos que estar ultra armados. Tenemos que... Tenemos que estar montados. Tenemos que ser el picuro. Nada diga así. Tal cual, güey. Y qué más... ¿Te imaginas que hubiéramos... Que, bueno... Plese sabiamente... Dijo que era muy mala idea eso. Pero yo había dicho de hacer la serie, de hecho, en extremo. O sea, que... Que si nos matábamos estábamos muertos pa'l coño. Ya hubiéramos muerto todos. Lo hubiéramos durado un capítulo. Sí, es que tú dices... Yo tengo mis momentos. Esta mina... Sarpi, tú me engañaste. Esto no es la mina. No, yo entré a una mina. No es esta. Ustedes decían. La mina es la otra. Yo sabía que esto no era... Ah, bueno. ¿Y por qué no vamos a la mina? Porque yo estoy sacando un poquito de agua. Yo caí de... Ok, vamos a hacer algo. Agarren carbón aquí. Yo estoy haciendo otro horno más. Ah, mira. Tengo dos hornos aquí. Voy a poner a cocinar una comidita. Vamos. Buscamos la mina. Todo el carbón que agarré estúpidamente lo convertí en antorchas. ¿Toma para que hagas la...? Yo tengo 24 carbones aquí. Toma, no. Estoy quemando madera. Esta de la normal. Quema madera. Ya tienes que hacer las camitas. Ajá. Y ahorita voy a hacer las tres camas. Y le voy a dar una cama a cada uno. ¿Qué te comien? Está en los hornos, Sarpe. ¿Pero hay suficiente? Hay bastante. Yo maté muchos cochinos y muchas mierdas. Lo primero que yo digo que, digamos, en la cueva es agarrar... armar una casita improvisada, así un cuartucho de dos por dos. Sí, tal cual, tal cual. En las dos camas ponemos el espon y ponemos unos coches. Toma, Sarpe. ¿Dónde está Sarpe? Toma, Apleze. Tienes una para ti. ¿Tú quieres que hagan antorchas? Yo tengo. Tengo 60 antorchas. Toma, agarra tú. Toma, Apleze. Aquí está la otra cama. Toma, Sarpe. Bueno, deben estar aquí, ¿no? Agarra unas antorchas ahí, Sarpe. Voy a hacer una puerta. Sarpe, agarra las antorchas. Yo no las quiero agarrar yo. Y toma tú. Toma antorchas tú. Perfecto. Yo me voy a agarrar unas mierdas de estas. Ok, vamos a sacar la mitad de estos que están aquí y vamos a ponerlos a cocinar para este lado. Ok, ya tengo para poder llegar a hacer la... Todos tienen su cama, ¿no? No la pierdan. Cada quien es responsable de su cama. Yo tengo mi cama. Ok. Bueno, nada, vamos a dejar que esto se cocine aquí rapidito y mientras tanto... Yo me voy a lanzar una ninguna de las que van a la cueva a construir algodón. Alguna pared, una pared así. Ok, pero ¿dónde es la cueva? Para yo saber. Yo la estoy buscando, la estoy buscando. Creo que era por aquí. Este es un señor creeper. ¿Hay un creeper ahí? Sí. A ver. Me voy a terminar de comer esto. Bueno, yo no sé dónde estará la cueva, pero en todo caso... La buscaré ahora, este... Aquí está la cueva, ya la conseguí. Perfecto, quédate afuera porque voy para allá entonces con... Con los hornos, comida, madera, toda mierda. Tú, 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 tú. Ahí está. Tú, 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 tú. Yo nunca llegué ni... O sea, esto fue lo más parecido a una cueva que yo llegué a ver cuando moría. Mira, ahí puse una marca. ¿Dónde es la cueva? Solo veo un creeper. No, puse una vaina de piedra ahí... A tu izquierda, Capitán Pato. Véngase para acá, atrás de ti. Ya va, que vi carbón y me engolociné. Sí, ahí voy a hacer... Ah, quiero matarse al creeper. Creeper, por la espalda. Cabrón. Guapo, espérate. Mira, mamá... No, no, ya, ya, ya. Voy para allá, voy para allá. Este, bueno, nada, llegamos a la cueva. Hacemos el cuartico situacional. Dejamos todo puesto. Sí, pero es que el duro guapo ya lo están matando. Voy para allá, guapo, voy para allá. Espérate. Pero es que Sarpi se mete para acá abajo y no pone ni una... ni una antorchita, ni nada. Y con mi cama... Agarra mi vaina. Ya, estoy aquí yo. Ahí, donde caja el hombre. Estoy aquí yo, papá. Ya lo agarré todo. Ah, no, es que aquí está el otro arquero. No, 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 me va a matar. Ay, no, no, no. Lo que... Justo se me rompe el hacha. Justo se me rompe el hacha. Ayúdame. Ay, ay, Dios mío, ayúdame. ¿Por qué? No importa dónde lo pusiste. No importa. Estamos justo... Estamos justo sobre el spawn y los bloques no se... No se desaparecen y uno no puede modificar esta área. ¿Cómo que no puede? No, no, no. Intenta poner un bloque, intenta quitar un bloque. Acabo de... Sí. ¿Y por qué no? No me dejaba. No me dejaba. A mí me ha pasado el sumario de mi juego. No hay peor, no hay peor, no hay peor. Es que aquí hay un poquito de hierro y tal. Por aquí... O sea, vamos a mantenernos aquí en esta zona. Por lo menos es que si salimos el arquero me bajo de nuevo. Es que se me jodió el hacha justo a la salida. Por lo menos así ya nos podemos hacer una... Podemos hacer unas espadas y unas hachas de hierro con este hierro que está aquí. Esta vaina me quitó el cofre, weón. ¿Me entiendes? Puse un cofre y me lo desapareció y no me lo devolvió. ¿Así mismo? Sí, hermano. Mira, pero por aquí al lado de esta puerta, pues es que sabemos que la puerta la pudiste exponer. Tú sí puedes quitar esa piedra y yo no puedo quitarla. Déjame hacer el cofre de moda. Zarpi, ¿no ha aparecido? Estoy llegando, estoy llegando. No puedo interactuar con esta mesa. ¿Tú puedes interactuar? Sí, probablemente porque yo como fui el que hice el servidor, tenga las... tenga propiedades como el manager del server, aunque yo no esté en creativo ni nada. Estas piedras las quito y se reaparece. Ya yo ahorita reviso eso cuando terminemos de grabar el capítulo. Pero bueno, nada. Un primer capítulo. Nada raro en nosotros, para variar, de que la estemos cagando. Empezamos muriendo terriblemente como yo esperaba que pasara en la serie, sinceramente. Pero bueno, nada. Esto simplemente había sido como una toma de contacto a la cantidad de veces absurdas que vamos a morir aquí en la versión nueva 1.9 de la serie. Y bueno, nada, lo dicho. Si les gusta la serie, si nos quieren ver morir mil veces y hacer gritar a lo loco entre una cueva, denle me gusta. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal. Y bueno, lo dicho pues, ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!